Buenas tardes profesor, para cumplir con los requerimientos del curso vamos a explicar la simulación de la tarea número 2 para el grupo número 1 conformado por Franco Flores, Fabián Molina, Fabián Espinosa y William Franco. Vamos a partir explicando lo que es el circuito de potencia y después la parte del circuito de control. Como se puede ver empezamos con una fuente de voltaje continua que vendría emulando lo que sería la etapa rectificadora de una alimentación trifásica que por motivo de simplificación de topología de lo que estamos utilizando se reemplaza por una fuente continua. Esta fuente continua llega hasta la parte inversora que está conformada por tres piernas de potencia o seis IGBTs que van a estar controlados por modulación PWM que está acá en el circuito de control y se explicará más adelante. Esta etapa rectificadora podrá crear una alimentación trifásica que va a llegar a un motor trifásico de inducción que tiene los parámetros de resistencia de estator de 0.6 ohm, inductancia de estator de 1.7 mili-henrio, resistencia de rotor de 0.2 ohm, inductancia de rotor de 0.74 mili-henrio, inductancia de magnetización de 41 mili-henrio, número de polos 4, momento de inercia 0.1. Este motor estará conectado a una carga que en nuestro caso tiene un momento de inercia de 0.001 y un constante de torque de 0. Entre medio de esta carga y del motor tenemos los sensores de velocidad para medir la velocidad y el de torque. Por medio de este sensor de velocidad sale la retroalimentación que llega al control PI o al control BF y a partir de esta velocidad que es del motor se obtiene el error a partir de la referencia que tenemos que se crea a partir de estas dos señales y esto llega al control PI que tiene una ganancia de 0.009 y una constante de tiempo de 0.7. Esto va a estar limitado entre menos 1 y 1 con este limitador y con esto tenemos la índice de emulación. Pero como esto es un control V partido F tenemos que mantener la relación y este índice de emulación llega a este multiplicador donde se multiplica con un diente de sierra, un south shoot, con un voltaje PI de 2 veces PI y una frecuencia de 60 Hz. A partir de esto tenemos la sincronización que vendría siendo un ángulo. Y en esta sincronización entra la función matemática del arco seno de un seno, que de esta forma tenemos una onda triangular que sería el CARE con el que se va a comparar más adelante como vamos a explicarlo. como habíamos dicho esta sincronización es un ángulo y llega hasta esta función matemática que vendría siendo un seno y para cada fase esta desfasada a 120 grados para mantener el sistema balanceado. Entonces tenemos el seno aquí de la sincronización y aquí estará desfasada a 120 grados y acá a 120 grados más. A partir de esta onda que se formó en un seno se multiplica con el índice de modulación y tenemos aquí la primera señal que llega al comparador que se va a comparar con el CARE que hemos formado anteriormente. A partir de esta comparación sostiene la señal de disparo de los IGBT que se comportan como switch. Entonces tenemos por ejemplo que sale una señal aquí que es 1. Va a venir por aquí el 1 y va a llegar hasta el switch 1 y va a provocar que este se cierre y por ende pueda circular corriente. Pero para evitar que haya un estado prohibido del inversor y se produzca un cortocircuito por aquí va a venir otra señal en 1 pero como hay un negador se va a volver a poner un 0 y por ende va a hacer que el switch 4 queda abierto y no pueda circular corriente por este lado y tenga que hacerlo cerrarse por otro lado en la circulación de corriente. Mediante esta modulación PWM que hemos hecho podemos regular la frecuencia de disparo de IGBT y por ende podemos regular la frecuencia del motor de inducción y podemos controlar su velocidad. Ahora vamos a explicar más adelante los resultados obtenidos ya que no me graba la ventana emergente y la simulación dura harto tiempo. Continuando con la explicación de la simulación se puede ver cuando tenemos la referencia de 800 RPM provoca que haya un incremento gradual de la velocidad del motor pero cuando llega donde a la referencia se ve una pequeña perturbación pero con el tiempo logra acentuarse dentro de la referencia teniendo un tiempo de asentamiento igual se puede decir que considerable como de unos 4 segundos aproximadamente pero más que nada hay que rescatar que la velocidad logra seguir la referencia cuando ocurre una disminución de velocidad hasta los 300 RPM se puede ver una perturbación aún más grande alrededor de unos 5 segundos de duración pero logra la velocidad controlarse y estar dentro de la referencia. Por otro lado se puede ver como el torque a medida que incrementa la velocidad este torque también incrementa a pesar de que la carga está en 0 debido al momento de inercia del motor y cuando se establece la velocidad de referencia logra estar en torno al 0 correspondiente a que esté funcionando en vacío. Además podemos ver como fue la modulación PWM en este caso y podemos ver con la MAMD MC y el carrier. Podemos ver como fue la modulación y aquí haciendo un zoom se puede aparecer mejor. Y aquí se puede ver como está el carrier a medida que se compara con MA, MB y MC y se pueden ver las señales. Podemos agregar también la señal de disparo, el gate y el 4 que sería el negado. Y se puede ver que mientras la MA es menor que la referencia, que el carrier, el switch 1 va a estar apagado y en cambio el puerto como es el negado va a estar encendido y se puede ver la comparación de cada uno. Y esa sería la explicación de la simulación. Muchas gracias. 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 Gracias.